Cumbia Ya viene el 24, 24 de diciembre, ya viene el 24, 24 de diciembre Celebremos ya las fiestas, las posadas muy alegres Y pediremos de regalos que nos traigan cosas buenas Para vivir más contentos y olvidarnos de las penas Qué bonitas son las fiestas, las fiestas navideñas Estando todos reunidos, se pasa la noche buena Qué bonitas son las fiestas, las fiestas navideñas Estando todos reunidos, se pasa la noche buena ¡Feliz Navidad y próspero año para Edribare! ¡Claro! ¡Feliz Navidad y próspero año para Edribare! ¡Feliz Navidad y próspero año para Edribare! ¡Feliz Navidad y próspero año para Edribare! Ya viene el 31, 31 de diciembre Ya viene el 31, 31 de diciembre Despidamos año viejo, recibamos año nuevo Y pediremos de regalos, que nos traigan cosas buenas Para vivir más contentos, y olvidarnos de las penas Que bonitas son las fiestas, las fiestas navideñas Estando todos reunidos, se pasa la noche buena Que bonitas son las fiestas, las fiestas navideñas